Hola, buenas tardes a todos, qué gusto saludarlos. En esta ocasión vamos a hacer un vídeo instructivo de cómo encender y cómo dar paso a paso el inicio de un dron. Tenemos tres modelos diferentes, todos van a funcionar de la misma forma y casi todos los drones en el mercado van a funcionar de la misma forma sin importar la marca o el modelo, solamente es de enlazar el dron con el control y saberlo pilotear. La parte del pilotaje pues eso sí ya depende de cada persona y de la habilidad que tenga con su dron. Bueno, aquí ya tenemos el dron desempaquetado, como podemos ver tenemos dron, tenemos el control y tenemos los repuestos. El dron pues obviamente va a venir con su batería. Primero, primer paso, colocarla a cargar. En este caso pues tiene una cuña que va a evitar de que haga contacto la batería con el dron para evitar de que se descargue y tenga como una carga inicial. Entonces vamos a quitarles primeramente esta cuña, acá, y lo que vamos a hacer próximo es insertar a totalidad la batería. Obviamente si el dron no prende con la carga inicial que lleva, pues vamos a tener que ponerlo a cargar. Ponerlo a cargar es muy sencillo, es con esta entrada y con el cable que viene acá y un adaptador de pared que no lo incluye, pero puedes usar cualquier adaptador de pared que tengas, hasta con el mismo adaptador que tengas para tu celular. Y como segundo paso, vamos a quitar este tornillo de acá y vamos a ponerle unas baterías al control, que son baterías conveccionales AAA o AA y no van incluidas en el producto, en ninguno de los drones. Pero se las tenemos que comprar, preferiblemente comprar baterías recargables para no estar invirtiendo en baterías normales. Bueno, ya tenemos instaladas las pilas convencionales. En este caso son tres pilas AA. Estas son recargables. Le abrimos pues el compartimento con el destornillador que sí lo incluye el artículo. Le quitamos el tornillo y volvemos y lo colocamos. El tornillo es este. Entonces una vez ya puesto esto, lo colocamos, volvemos a atornillar y fijamos si el dron ya está cargado. La forma de desplegar las alas es muy sencillo. Como pueden ver, pues es un quadcopter, o sea, cuatro alas o cuatro rotores. Entonces lo primero es este que está acá. Este que está acá, vamos a moverlo, porque si movemos el de abajo, pues vamos a romper esto. Entonces no, no nos va a dejar. Esta no es la forma. La forma es primero este y después este. Listo, igual del otro lado. Primero este, luego el de abajo. Lo colocamos en una superficie totalmente plana, horizontal. Preferiblemente puede ser una, pues puede ser un tapete, puede ser baldosa, puede ser en un parque o demás. Pero siempre tratar de volarlo o de encenderlo en un lugar exterior, no en un recinto interior. Porque si no lo sabes manejar bien, pues va a elevar y lo vas a estrellar contra una pared y se te va a dañar de inmediato. El paso siguiente, es importante, el paso siguiente es ponerle los protectores. ¿Sí? Los protectores de las aspas. Estos van en esta parte de acá. ¿Sí? Van a proteger las aspas de que se peguen contra alguna pared o algún elemento. Como este dron tiene sensores de movimiento, tiene sensores antichoque, pues te va a evitar que vayas a estrellarte contra algún objeto. Pero es importante ponerle los protectores de principio. En este caso no se los vamos a poner porque este video no es para eso. El video este es para encender. Bueno, entonces ya lo tenemos. Aquí le tenemos la batería colocada. Entonces vamos a encenderlo esperando de que tenga carga. Ya prendió. Y aquí también ya prendió. ¿Sí? Desplegamos también las dos antenas del control. Y vamos a encenderlo con el botón. Acá lo encendemos. Él ya tiene una luz LED acá. Y lo que vamos a hacer, si se dan cuenta, en el dron, pues la luz está intermitente. Entonces lo que vamos a hacer es mover los dos joysticks de forma giratoria, ¿sí? Hacia las manillecillas de reloj. Puede ser en algunos casos al contrario también. O también podemos volver a hacer todo el proceso para que vincule el control con el dron. Bueno, entonces, tienen que estar muy bien cargadas las pilas porque si se dan cuenta, en la primera parte de este video le colocamos unas recargables y estaban descargadas. Y entonces no nos encendió. Sí nos enciende el control, pero nos indica que está descargado. Entonces le pusimos otras baterías. Y hacemos lo mismo. Lo encendemos. Sí, aquí lo encendemos. Y lo que hacemos es girar los joysticks. Listo. Ahí ya quedó el dron encendido. Y ya pues el resto del vuelo tiene que ser por parte tuya. Aquí lo volvemos a... Así es como se vincula el control. Con el dron, ¿sí? Fijarse muy bien que esté bien cargada las baterías del control. Bien cargadas las baterías del dron. Y hacerle los joysticks al sentido de las manecillas del reloj. Así se vincula y vamos a tener un vuelo excelente. Ya el resto para volarlo y tener práctica en él. Pues vas a tener que ensayar. Y vas a tener que tener una habilidad. Gracias. Gracias.